¿Qué tal están? Seguimos por las noticias en este canal 24 horas. El presidente del Parlamento, Roger Turrén, aplaza el pleno de investidura de Puigdemont, que estaba previsto para hoy a las 3 de la tarde. Dice que quiere garantizar. Hablaremos de Trump también en nuestra tertulia y también comentaremos el ultimátum de la Comisión Europea a nueve países de la Unión, España entre ellos, que se enfrentan a un procedimiento de infracción por excesiva contaminación del aire. Son ahora mismo las 12 y 37 minutos. Bienvenidos a Asuntos Públicos, Noticias y Debate. 12 y 37 y estaremos hasta las 2 en Asuntos Públicos en este día, 30 de enero, en el que nos hemos levantado, cada cual con lo suyo, pero los medios casi todos con la expectativa de que iba a ocurrir esta tarde en el pleno del Parlamento. Y a eso de las 10 de la mañana, pues hemos tenido la respuesta. Nada, al menos esta tarde, ahí en el pleno del Parlamento, no va a ocurrir nada. Con nosotros en esta mesa tenemos a Juan Fernández Miranda, jefe de Nacional de ABC. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Juan, se estrena en Asuntos Públicos, pero seguro que no será la última vez. Y Fernando Garea, adjunto al director en el confidencial. Lo he dicho bien. Buenos días, perfectamente. Bueno, a ver, esta mañana, que no sabíamos qué iba a ocurrir, y ahora de repente, pues he suspendido. ¿Os lo esperabais? La cosa es para el futuro, si va a retirar ese nombre o no, si va a proponer a otro. Pero a día de hoy yo creo que eso es un cambio fundamental. Torrent no se arriesga a seguir los procedimientos de... Bueno, pues hemos perdido unos 40 minutos de programa, porque ya saben que les hemos ofrecido en directo, lo han visto ustedes, la entrega del toysón de oro del rey a la princesa. Pero tenemos la sana intención de desgranar este asunto con calma. Vamos primero con los hechos, la noticia. El presidente del Parlamento, Roger Turrent, que aplaza el pleno de investidura de Carles Puigdemont y pide a los servicios jurídicos de la Cámara que presenten alegaciones al Tribunal Constitucional. Turrent mantiene la candidatura de Puigdemont. Pues esas eran las palabras del presidente del Parlamento, Roger Turrent. Vamos a hacer una primera valoración muy rápida de una de sus afirmaciones. Decía que él iba a defender... Gracias Silvia. Y antes de hablar también sobre el Constitucional y lo que ocurre allí, Fernando, tú decías que era... A partir de la primera votación, en la medida en la que no hay primera votación, no sabemos hasta cuándo puede durar. Yo creo que pasarán días, pasarán, es posible que semanas, pero finalmente... Pues ya avanzaba ya la mesa, Roger Turrent se enfrentaba a importantes consecuencias en caso de ignorar la advertencia del Tribunal Constitucional, pero vamos a concretarlas. Alex Barreiro, el diálogo, retomaremos el asunto porque estamos pendientes de una rueda de prensa de Javier Maroto, vicesecretario del Partido Popular, entonces tendremos oportunidad de volver a hablar del tema. Sacaré yo el tema de cómo se gestiona la frustración en Cataluña para que no perdáis ese hilo, pero vamos a hacer ahora un repaso a cómo están las cosas en España, más allá de estos asuntos, nos lo cuenta Ángeles. Gracias María Jesús. Pues están votando en estos momentos los trabajadores en Opel, ese preacuerdo en el que... Gracias Alex, la desigualdad entre géneros que llega también al cómputo de las horas extras, a cómo se cobran, a cuánto se cobran. Bueno, nos vamos un momento a Londres, la Cámara de los Lores, debate de la falsificación en los datos de emisiones de coches Volkswagen, se descubrió en 2015, afectaba a más de 11 millones de coches, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es decir, una de las universidades más prestigiosas del mundo, consideró que podrían haber muerto 1.200 personas en Europa precisamente por esas emisiones que no se contabilizaron porque Volkswagen había trucado pues el sistema, el software de sus coches. Se pidieron responsabilidades en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos se impusieron multas por valor de 25.000 millones, más de 17.000 para los clientes afectados. Sin embargo, aquí en Europa... En España el año pasado superaron los límites de la Unión Europea siete zonas urbanas, pero Madrid y Barcelona se han instalado en lo que se llama incumplimiento crónico y esto es que desde 2010, que es cuando se impusieron las normas, pues han ido contraviniéndolas, no cumpliéndolas, es decir, teniendo un aire mucho. Han escuchado a Inés Arrimadas que insisten que no se va a presentar a la investidura a pasar a pesar de que se lo siga pidiendo el Partido Popular. Hasta aquí el Asuntos Públicos de hoy, volvemos mañana a las 12 y ahora se quedan con el 14H y Olga Lambea. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.